El miércoles se realizó una importante reunión con el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en Asunción. Participaron autoridades municipales y dos senadores, entre ellos la concepcionera Blanco Velar. Según Bernardo Villalba Ayala, intendente de Concepción, la reunión fue fructífera y logrará la construcción de las obras complementarias solicitadas desde el puente hasta la avenida Colombino. Una visita muy fructífera, donde salimos muy contentos. Hemos ido, por llamarlo así, la plana mayor del municipio de Concepción. Yo como intendente, encabezando, acompañado de todas las representaciones bancadas de los distintos partidos que ocupa en la Junta Municipal, también acompañado de la senadora Blanca Velar y el senador Claudio Aquino, donde hemos tenido una amena conversación y hemos llegado a un puerto bastante importante de compromiso por parte del ministro de Obras Públicas. Una vez que le presentemos el proyecto, porque se hizo algunas modificaciones dentro del proyecto inicial, que se había presentado ya con el entonces ministro Wynn, ahora con el nuevo ministro también ratificando él, de que ese proyecto de colectora va a hacerse realidad y que lo único que falta es concretar un poquito el proyecto hasta el monto del alcance del presupuesto que ellos tenían para la realización del peaje y las dos rotondas que se anularon y ese dinero va a ser ejecutado para la realización de la colectora. ¿Básicamente se va a conseguir entonces el pedido de los concepcioneros? Se va a conseguir, se va a conseguir algunos detalles, muchas puertas que debemos golpear. Ahí en intervención la senadora Blanca Ovelar, juntamente con el senador Claudio Aquino, se han comprometido de que en caso de que falte presupuesto para la conclusión de esa colectora, ellos, cada uno en su bancaja, van a buscar los votos necesarios para poder otorgar esa ampliación del presupuesto de ser necesario, pero inicialmente lo que se podría concretar en la presentación del proyecto es la colectora desde la cabecera del puente hasta la avenida Heriberto Colombiño. Entonces podemos decir intendente de que...